¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un vídeo el cual he subido en Twitch, un directito de Twitch los cuales voy a intentar también traeros a este canal de YouTube me gustaría, la verdad que ya que los grabo con buena calidad y comentados pues estoy descargándomelos para dejaroslos aquí subiditos y nada, básicamente porque es la mejor manera que tengo de grabar pues gameplays y demás, vídeos terminándome juegos, nuevos juegos y demás y luego como estáis viendo pues los resubiré aquí, ya veis que la calidad es bastante buena y nada, en esta ocasión le damos a Daimer1998 y nada, solo queda deciros que disfrutarlo y en breve tendremos más partecillas os dejo con ello chicos vamos a darle, no, yo creo vamos a darle a darle calor dale calor pues venga hostia, desde luego desde luego que lo que me viene a mí a los cascos se escucha que te cagas de alto el modo hardcore que te haré odiar a los creadores de Daimer si la munición límite de los enemigos difíciles de matar son tu pan de cada día, bienvenido a bordo buscas un reto pero donde seas conservado tu integridad entonces este es el modo dificultad que estás buscando los enemigos y la munición conseguirán satisfacer tu sed de sangre pero tendrás que seguir evitando a la señora muerte que bien vamos a ver quieres disfrutar de Daimer sin demasiados dolores bueno, en fácil no voy a jugar, obvio voy a jugarlo en normal chavales, no voy a ponérmelo en extremo pero tampoco en fácil así que nada, vamos a darle a normal a ver que tal empezamos ya, voy a dejar las imágenes porque quiero verlas básicamente vamos a ver si aprobado aprobado por tu prima la del pueblo si manual, lo quiero manual manual ah, vale ajusta el brillo hasta que la imagen sea casi invisible deberíamos dejarlo ahí al 7 quizás 7 sí, al 7 al 7 se ve se ve poquito ahí vale, subtítulos HUD de la munición esto lo voy a dejar tal cual está o sea, de aquí no voy a tocar nada vamos a ver evaluación recap y esto porque me lo pone en inglés será así, me imagino claro vale, pues confirmemos y le damos duro contra el muro a ver que tal han pasado varias horas desde que se cortaron las comunicaciones con los laboratorios EGIDA ahora dos equipos altamente cualificados de HADES EXA equipo avanzado de exploración y sustracción se dirigen hacia allí para investigar su misión es encontrar a los investigadores quienes parece haber desaparecido sin dejar rastro y recuperar material clasificado para una rama secreta del gobierno de los Estados Unidos tras recibir la orden de conseguir el acceso a los niveles inferiores del laboratorio la agente especial LIEF consigue colarse por una entrada secundaria es ahí donde descubre que el sistema de seguridad ha puesto a todo el edificio en cuarentena bloqueando cualquier forma de acceso a modo de advertencia para los posibles intrusos de que algún horrible experimento podría haber salido muy, muy mal tal cual bueno aquí me callo lo que voy a hacer es acceder a este resultado lo que hago es acceder a las sombras donde puedo estrategicamente explotar los peces más vulnerables pero esta vez tenía que ser diferente esta vez tenía que involucrar mi mano directamente pero vamos a hacer las cosas en la orden de correcta así que empecé la primera fase de mi plan la segunda fase de mi plan solicitando la evacuación de todos los personales Code Blue, repete esto es una emergencia de Code Blue por favor responda cualquier persona, por favor mi nombre es Rebeca Jordan soy un doctor de la edificio médica de los médicos de los Islas de Nueva de Cielo tenemos un problema de alguna magnitud aquí hay una situación en el edificio que requiere que ha sido una terrible mishap creo que se puede expulsar a algún tipo de gas un agente corrosivo que lleva a los miles viajando por el lado Perfecto tío, ahora subo las cinemáticas Capítulo 1, sin señal Capítulo 1, sin señal Capítulo 2, sin señal y añadir tu camino a la laboratoria. TELTA, vas a ser simultáneos a través de los niveles de la laboratoria donde la laboratoria está ubicada. According a intel, la basura es donde la so-called gas leak ocurre, así que procede cautiously. Be advised, este estado de operación ha sido elevado a Priority Red. Repeat, Priority Red. Todos saben lo que eso significa. Esto no será el simple search and grab que fue inicialmente en la creación. Buenas noches, compañeros. Seguro que lo que te encuentras. La verdad es la casa de los 80. AQ, Rápido. Priority Red. ¿Tú entiendes que este asignamiento podría ser nuestro último? Bueno, sabes. Si yo era un jugador, creo que las probabilidades de hacerla de casa en una pieza son mucho mejor con ti en la batalla. Pero eso es si... sabes, Gomer Pyle. No nos puso primero. Aplausos, Gomer Pyle. Madre, Maldonado. No te dejo a ti, chico. Ahora mismo subo un poquillo las cinemáticas, chicos. Estoy esperando para leerla bien. Cuanto esté ahí, la subo. Gracias, Hayden. O... Entendido, Major. ¿Puedo...? O sea... No sé... No sé... Quizá debería dejar ir a la vez por el pasado. ¿Puedo...? Romero Ford Golf, this is HQ. ¿Puedo...? We hold you on gadget and show you entering the airspace above the island. You should be within visual range of ages at any moment. Over. ¿Puedo...? Sadman Actual, this is HQ. You are Mission Go. Authentication Echo Golf 394 at time 0227 Zulu. Out. We're Mission Go. This is the second platform. And the end of the line for you lead. Ray will infiltrate the laboratory via the third platform. After that, Ray and I will hold position at the exam lowering me and remain alert 5 to pick you rubber suckers up upon completion. And when you point on the platform, we'll do it. Keep your comms clear as a precautionary measure. Over. Roger that. Comms clear. On route to primary objective. Over and out. Vale. Pues empieza... Empieza la masacre. Uff. Se sigue escuchando demasiado esto. Vamos a ver. A ver, ¿qué dicen? Pues nada, voy al lío. Se oye muy fuerte estos cascos, pero bueno. No, que yo sepa no tienen ningún regulador. A ver. Interacciones. Ah. Muy bien. Munición de GK22. ¿Cómo saco la pistola, tronco? ¿No llevo armas? Sí, llevo armas. Eh... No sé cómo sacar la pistola. ¿Esto no tiene inventario o algo? ¿Esto no tiene inventario o algo? ¿Esto no tiene inventario o algo? Eh... Soy más nuevo. Esto es en la pausa. Objetos. Esta pestaña contiene todos los consumibles y objetos clave en el personaje que encuentra a lo largo del juego. También contiene las armas del personaje en la sección superior. Esta pestaña contiene la información sobre el estado de salud del personaje y sus alteraciones. Esta pestaña contiene... Vale. Contra los documentos, identificación y archivos. Muy bien. ¿Esto qué es, tronco? ¿Cómo me la equipo? ¡Hala, hala, hala! Esto es raro, eh. A ver. Interactuar. No hace nada. Muy bien. Una punta. Esto. Ah, que la llevo desequipar. Te la puedes equipar y desequipar. Vale, 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 vale. Vale, una cosa nueva. Vale, apuntamos así. El movimiento no está mal, aunque me parece un pelín como más robótico respecto a un... A un Resident. Pero bueno. Eh... Vamos allá. Vamos al lío. ¿Y este tío cómo corre? ¿No puede correr? Ah, corre así. Vale, 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 vale. Que los controles son algo... Algo extraños, la verdad. La interna. Uy, qué peligro. Uy, qué peligro. Vale, me está costando adaptarme a lo del tema de correr. Es con un gatillo, no es con el stick. Vamos a sprintar mientras corres. Espera, ahora pruebo eso. A ver... Muy bien. Uf, qué brillo de repente, coño. Vamos a ver. Esto me ha puesto que hago así y luego mientras corro... Hostia, que controles más raros, chaval. Esto es como un mini sprint. Luego, si quieres sprintar a muerte, haces así. Cuidadín. Hola, señor. No hay nada, vale. Vamos a ver. Me imagino que tendré que tocar aquí. La movida esta. Primero tengo que abrir el techo. Mmm, vale. Hay que abrir el techo. O sea, que habrá que ir para otro lado. A ver, por aquí. Está Curious Set el juego. No sé, me... La verdad que... Recordándome bastante a Resident Evil... No lo he podido dejar pasar, chavales. Y la verdad que no tenía pensado... Comprarme este juego porque únicamente existe digital para Xbox, que es donde juego yo, como ya sabéis. Y me da mucha rabia porque en PlayStation 4 sí que han sacado... Hostia, ¿qué le pasa a ese tronco? Coño, el primer superviviente. En PlayStation 4 sí que lo han sacado físico, lo cual... En fin. Esto no es un guiño a Resident Evil 2. Marvin... Herido en el pecho. Bueno, por esa zona más o menos. Equipar arma, apuntar, mantener pulsado, disparar. Pero... Acaba con el empleado. ¿Por qué? ¿Le tengo que matar? Que asesino, ¿no? No me deja ni mover la mirilla, ni moverme yo, ni nada. A tomar por culo, hombre. Encuentra la manera de recuperar el gas. Para recargar debe seleccionar un cargador del submenú de ranuras de acceso rápido. Pulsa el botón X de recargar una vez para efectuar una recarga automática. El personaje sustituirá el cargador que se esté usando con uno nuevo, tirando la anterior al suelo. El cargador que tira al suelo puede recogerse después. ¿Para qué? Mantén pulsado el botón de recargar para llevar a cabo una recarga lenta. El personaje sustituirá el cargador que esté usando con uno nuevo y colocará el vacío en el inventario. ¡Anda! Ah, que le han puesto una especie de... ¡Hostia! Vamos a ver. Puedes combinar cajas de munición y rellenar los cargadores. Es decir... ¡Hostia! Esto es que tiene una paranoia para recargar. Fíjate, si yo hago así despacito, se lo guarda y carga uno nuevo. Entonces, si yo abro el inventario... Esto es una rayada. Esto. Hago así. Combinar con esto. ¡Al loro! ¡Qué paranoia! ¡Qué paranoia, chaval! Bueno, supongo que es acostumbrarse, como todo. Vale, vámonos. Consigue el gas de no sé qué, me ha dicho. Y ahora tengo que ir... Por aquí, quizás. Porque por allí no me ha parecido ver mucho, tampoco. Tenemos que controlar la misión, Sandman. Hice contacto con un trabajador de Aegis. He seguido el protocolo. Ahora voy a ir a la sala de control para empezar a lanzar las recargas. ¡Chao! ¡Copio eso! El asociado se vuelve a la memoria de 2004. Especialmente ese día, cuando abrías el fuego a todos esos pobres, inocentes. O lo que había dejado de ellos. ¿No recuerdas? Ordenes son ordenes, Major. Y esos inocentes no eran exactamente civiles. Cuando finalmente sacas tu coche de ese coche y de la batalla, hablaremos de ello. Procediendo a objetivo. ¡Chao! Recuerda que a las 17 horas Xbox presenta algunos juegos de Xbox Serie X. Ah, de la nueva. No me veo ningún vídeo, tío. No veo las novedades. Es que ni me miro vídeos, porque las que van a salir ahora no me interesan mucho. La verdad. La nueva Xbox... Vamos, no sé si te refieres a la nueva o a Xbox One o algo así. Pero de las nuevas consolas no estoy mirando nada, porque no me interesan, la verdad. No me interesan por el momento, hasta que bajen de precio y demás. Y no sé si te refieres a que presenta nuevos para esta. Si es eso, pues quizá debería echarmele un vistazo, pero me lo veré ya una vez... Una vez esté ya el vídeo por ahí subido, ya cuando tenga tiempo tranquilamente lo miraré. Primero tengo que restaurar la corriente, muy bien. Ventilador... Anda que no. Vamos a ver. Tenemos cositas por aquí. Un papelito. 8 de agosto del 45. Honor. Una palabra que el ejército aliado nunca entenderá. Miles de almas inocentes destruidas en segundos por la bomba atómica de los Estados Unidos. No las almas de los soldados. No la de los hombres que eligieron luchar y sacrificarse por el bien de su gran nación, sino la de los civiles inocentes que viven en esas ciudades, ahora totalmente destruidas. Mujeres y niños. Nuestras familias han desaparecido, eliminadas por su deseo de dominancia, por el deseo de enseñar al mundo la potencia de su ciencia, la bomba atómica. Pero ahora ha llegado el momento de enseñarles la potencia de nuestra ciencia. Desarrollar armas terribles nos ha costado años de sufrimiento, pero la peor que podíamos imaginar llegó por casualidad. Hemos decidido mantener al azote, nuestro peor descubrimiento, en secreto porque era demasiado inhumano, incluso para la unidad 74, en la que a sus miembros se les dio la libertad de dar rienda suelta a la oscuridad de sus almas. Un arma demasiado despiadada incluso para la guerra, pero no demasiado cruel para aquellos occidentales que pierden todo rastro de honor con solo pulsar un botón. Los hombres de la tripulación, aquellos padres e hijos ahora privados de sus seres queridos, lo han bautizado como Sujin, la condena. El mundo, la literatura y la historia recordarán a la gente tras la bomba atómica como villanos insolentes que llevaron a cabo un genocidio masivo que remorderá sus conciencias para siempre. Pero eso no es suficiente, no para nosotros, no para las familias que eliminaron en un segundo. La perseverancia es mejor que la derrota. El nuevo emperador ha ordenado que se lance Sujin sobre el enemigo, un viento divino y silencioso, pero extremadamente mortal. Nuestra condena desmembrará, coño que no veían, sus corazones y los llevará por el mismo camino de sufrimiento que estamos viviendo. Hemos salido desde Tokio hace unas horas y nos espera un largo viaje hasta la costa americana. Allí soltaremos la plaga, uy la plaga, uy eso como suena. Y comenzará una historia como salida de una de sus novelas de ciencia ficción. En este preciso instante, un segundo glorioso navío imperial japonés I-400 debería estar saliendo de Osaka, preparado para lanzar la segunda y última carga de la plaga en una ubicación secreta de Alemania. La unidad 74 ya no existe, una bomba de 20 kilotones la borró del mapa, pero su creación está más viva que nunca y aún podría equilibrar la balanza del poder mundial a nuestro favor. Tenemos que hacer todo lo que podamos y dejar el resto al destino. Almirante Shinji M. Ese guiño bueno, Almirante Shinji M. Ese guiño bueno, vamos a ver qué ponéis por aquí. Ah, de la Next Gen, tío, ya, ya, no, ya te digo que no me interesa mucho. A ver, Diario de un Gamer, solo presentan juegos de otras compañías que corren en la nueva consola Xbox Series X. Para los juegos de la propia Microsoft los presentarán por junio o julio. Bueno, ya te digo que yo de estas consolas que salen últimamente es que no veo nada, tío. Es que ni siquiera de esta generación, eh. De la generación Xbox One, una jeringa. Ni siquiera de la generación Xbox One y Play 4 y demás me miro novedades. Yo voy dejando que salgan juegos. Una vez veo un juego en una tienda, si me llama la atención, pues miro información sobre el juego. O si es una saga conocida y me interesa, pues me lo pillo, en fin, etc. Para usar un objeto debes seleccionarlo primero en el menú de ranuras de acceso rápido. Mantén pulsado el botón usar del objeto para seleccionar el consumible. Usar el objeto hará que el estado del personaje cambie de forma temporal. Usar el objeto también puede provocar sobredosis en el personaje si alcanza un cierto nivel y empezará a causarle daño prolongado. Cuando el personaje no esté afectado por ningún cambio de estado, la sobredosis irá decreciendo con el tiempo. Joder, qué movidas, eh. A ver, quiero mirar a ver si puedo ponerlo en el acceso rápido. A ver, ha sido fabricado por el gigante farmacéutico de no sé qué. Combinar, usa el objeto. No, no lo quiero usar. Bueno, no lo voy a gastar ahora. No quiero toquetear. A ver, qué hay aquí en la taquilla. Tenemos barrita energética. ¿Para qué? ¿Sabes quién es Mr. Jager? Sí, tío. Es un cachondo ese hombre. Me he visto vídeos de él, algunos, pero de estos que te ves dos o tres veces porque son como míticos de él. Pues sí, sí sé quién es. Hay que matar a ese puto Pikachu. Anda que no he visto ese vídeo veces. ¿Qué ha puesto? Comprobar estado. Ah, vale. Ya llevo equipado ahí la jeringa y los cargadores. Vale. Por aquí hay un camino cerrado, con lo cual ni siquiera me voy a acercar. Vamos a ver. Estoy yendo como muy rápido, ¿no? Yo creo. Señor, está usted bien. Uy, tiene cosas. A ver. Parece una transferencia bancaria a nombre de J.Pels por la cantidad de un millón de dólares. Hostia, poca broma. Como el que te dice, oye, déjame un euro para comprarme una Coca-Cola. Lo mismo. Exactamente igual. Por aquí está el cerrado. Vamos por aquí. Aquí tenemos cosicas. Más munición, parece ser. Vale. A ver. No. Joder. La costumbre de darle a la I para abrir el inventario de los Resi de macho. Esto. No lo puedo combinar con esto. No. Se stackea en pack de cuatro. Vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto. Otra nota. A ver. Kevin, ha leído tu archivo y tu currículum. Es bastante impresionante. A pesar de tu edad, parece que ya has trabajado con equipamiento sotis... Sotis... Sotisificado, iba a decir. Sofisticado que ni la mayoría de científicos que trabaja aquí conoce. Ahora bien, no quiero asustarte, pero quiero que sepas exactamente lo que te estás metiendo. Te oí a preguntar a un compañero qué tipo de... Eso está bien escrito. Será te oí preguntar, ¿no? No sé. ¿Qué tipo de investigación se está llevando a cabo aquí? Si tuviera que adivinar, diría que tiene que ver con el ovni que encontraron en la costa de la isla. Está claro que estos científicos están buscando formas de alterar permanentemente el genoma humano para crear superhíbridos humano-alienígenas. No sé yo. Es broma, obvio. Pero esta es una instalación de alto secreto del gobierno. Y los peces gordos de aquí no dudarán ni un momento en encerrarte y tirar la llave si les das alguna razón. Los lugares como este tienden a utilizar sistemas informáticos y maquinarias de última generación que va más allá del conocimiento de la mayoría de técnicos. Afortunadamente para ti, los generadores termoeléctricos, además de ser extremadamente potentes, tienen una interfaz de uso muy sencilla. El único obstáculo que te encontrarás será el improbable caso en el que haya un apagón. En esta situación, todo lo que necesitas es encontrar un ordenador y comprobar las áreas sin electricidad, las cuales estarás marcadas con un punto rojo. Vale. Intermitente. Desafortunadamente, el proceso de reparación no es automático. Tendrás que restaurar la corriente de manera manual utilizando el panel de control para evitar las áreas marcadas en rojo que se volverán verdes si tienes éxito. Solo sigue las instrucciones de la pantalla y no tendrás ningún problema, estoy seguro. Pero si tienes alguna dificultad, avísame y enviaré a alguien para que te ayude. Y no lo olvides. En boca cerrada no entran moscas. Bienvenido y buena suerte. Mick O'Hagan, oficial jefe de mantenimiento. Vale. ¿Esto qué es? Cargador para la metralleta. Usa la función combinar de tu D.I.D. para recargar cargadores. No entiendo eso. Ah, esto es el... Esto es el puzzle extraño este. Joder. No sé qué tengo que hacer. Map. Tal cual, Pascual, no sé qué. Pim, pam. Toma la gallito. No hace nada. Ningún botón hace nada ni... Volver. Ah, vale, vale. ¡Hostias! ¿Y aquí qué tengo que hacer, tronco? Esto es un lío, eh. A ver. No, 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 no. No mames, ¿qué he hecho? A ver. ¡Ah! Vale, 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 vale. Creo... Creo que sé lo que es. O sea, tengo que mirar aquí, en el ordenador este, lo que esté en verde. Mira. RH, SR, SR. A ver. Dame un segundo. Eh... 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 SR, SR, será server room. Me imagino. Eh... 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 SR... Hostia, también puede ser security room, claro. A ver. Hostia, es que puzle de mierda, ¿no? A ver. SR... Vale, están las dos. SS, LA. SS, LA. A ver. LA, que sería laboratorio área. SS, Submarine Shaft. Supongo. Eh... Eh... ¿Qué me falta? A ver. SS, LA. Falta CR y CA, ¿no? Creo. Ya no sé ni lo que he pulsado. CR y CA. Control room. Supongo. Y el cargo área, ¿no? ¿Así? Debería estar, ¿no? ¿O me he dejado alguna? Igual me he dejado algo. Recepción hall. Esa no la puedo marcar. No me deja. Discount area. El IPAD ACES. A ver. O igual es que hay que hacerlo al revés. Hay que poner en verde los que están en rojo. D, A, H, A. A ver. RH, SR. SR, que son dos. SS, LA. A ver. Eh... SS, LA. Pues... Me he perdido bastante, la verdad. Vamos a quitar unos cuantos. No, esta no. Esta no, a ver. Esa sí sube. ¿Y esta? También. Ups. Ups. RH estaba puesto. Quizá debo de quitar y poner... No. No, no, no. Ups. Mierda. Vale. LA. Lo quitamos. Y supongo este. No. Cargo área. Quizá hay que quitar el cargo área. Y poner el lab área. Y el IPAD. No. Eh... Joder. Qué lío, ¿no? De... De publecito. A ver. Joder. ¿Sabéis qué tengo que hacer aquí? Me estoy rayando. Voy a mirar aquí un segundo por alrededor. A ver si hay algo. Estoy rayando bastante, la verdad. ¿Qué suena? Estoy escuchando golpes, pasos o algo, eh. O soy yo. Igual soy yo. Sí, creo que soy yo. O sea, habrá levantado el señor este, ¿no? Tengo que hacer el puto puzzle este, pero es jodido, eh. A ver. Vamos, vamos, vamos a hacer las cosas bien. Voy a leer un segundo los papelitos estos. File. A ver. Creo que es esta. A ver. Sí, es esta. Creo, ¿eh? Creo, eh. A ver. Los lugares... El único obstáculo es el improbable caso en que haya un apagón. Todo lo que necesita es encontrar un ordenador, comprobar las áreas sin electricidad, las cuales estarán marcadas con un punto rojo. Vale. Desafortunadamente... Desafortunadamente... A ver... Se volverán verdes si tienes éxito. Ajá. A ver... A ver... Pues no sé, voy a ver si doy con ello. Vamos a marcar c, d, o, f, d, a, i, h, a. A ver qué pasa. A ver. Voy a quitarlo todo primero, para no liarme. Igual lo estoy haciendo bien y ahora estoy haciendo el tonto, pero bueno. Vale, hemos dicho... A ver. Tengo memoria de pez. D, a, h, a, c, d, i, o, f. D, a, h, a. Eh... D, a. De cont area. Vale. H, a, sería el ipad aces. Me imagino. Vale. CD, creo que era otra. Que sería canten dorm, me imagino. Esta. Y, ¿qué más? A ver. OF, OF. Creo que me falta. A ver. Office area. Pues va a ser que no. Me estoy rayando, chavales. Mira que normalmente este tipo de puzzles se me dan que te cagas, pero no sé qué me pasa. Cargo area. Pum. Submarines A. Pum. Elipad aces. Pum. Lab area. Pum. Yo creo que estoy marcando cosas, porque sí. Security room. Pum. Pues no. Server room, sí. Este no. Este tampoco. Este tampoco. Mmm. Igual es que hay alguna que no debería... Esta quita. O sea que vamos a dejar los puntitos puestos. A ver el cargo area. También quita. No estoy entendiendo bien el puzzle este, la verdad. Uy, qué rayada. A ver. Main area. Power status. Map. Tal y cual. A ver. Mmm. No entiendo nada. Ah. O igual sí. No, 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 no. No entiendo nada. No entiendo nada. A ver. Sigue yendo bien el directo, chavalillo. Si me podéis comentar por ahí, por favor. A ver el cargo area este. Ay, la madre del cordero. Vale. Que igual lo tenía bien. Y hay que darle a la palanca. Estoy gilipollas. S, R, L, A, S, S. A ver. Eh, L, A. Eh. S, S. S, R. Que son los dos. ¿Qué más? A ver. S, S, C, R y C, A. Eh. C, A, que es el cargo area. H, A, creo que había uno. A ver. R, H. Y, 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 Y. A ver. S, R. R, H. L, A. Submarine shaft. Cargo area. Tengo marcas. Seis. Y aquí hay. Otro cinco. R, H. C, A, C, R. Eh. C, A, C, R. Control run. Creo que me falta. Oh. De lujo. Lo hicimos. Por fin. Eh. Cuidado, cuidado. No viene nadie, ¿no? Sí, sí. Estoy escuchando gente. Se escucha buena... ¿Qué es lo que son estas cosas? Hola. Señor. ¿Se encuentra usted bien? Vale. Y tenemos que pulsar algo, si no me equivoco. Puede ser. O no. O es luego. Me parece ver como... Como unos botones o algo así. Ups. Supongo que aquí también habrá que ahorrar munición, ¿no? Porque... Si esto es tipo Resident Evil... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué viene, qué viene? Corre, corre, corre. Vámonos, vámonos. Abre, abre, abre. Abre. Abre que me come. Cuidado, que viene, que viene. ¿Qué viene? Hostias. No viene la pava esta, ¿no? Parece. Ay, pero creo que me he dejado algo, ¿no? ¿No tenía que darle un botón por aquí o algo? Puede ser. Me suena, sí. A ver, señora. Sí, sí, vete, vete, vete. Si yo no quiero problemas. Ah, mira, aquí, aquí, aquí. Coño, esto es verdad. Claro, me he tirado tanto rato con el puzzle que ya se me ha olvidado. Ahí estamos. Abriendo el techito. Y ahora tengo que ir ahí, me imagino. A ver, la señora viene. Y ahora vuelve al cargo, pero inactivate al frente del interior. Adiós. Quita, quita. Cuidado, cuidado. Cuidado. Está viva. Hija de puta. Uf. Flipas. En un momento. A ver. Esto de la recarga es que a mí me parece una rayada espectacular. La verdad. Vale. Y si yo hago así. Ah, le puedes combinar balas directamente. Vale, vale, vale. Eso está muy bien. Eso sí, eso sí me ha gustado. Por cierto, este tío se parece un huevo a Hunk. Al de Resident Evil. Mírale. Y eso de Shin G.M., vamos. Parece una gran submarina. Con marcantes que parecen a los símbolos de biohazardos. Y... ¿Podría ser la fuga realmente japonesa? Sí, vamos. Que soy básicamente como una fuerza especial de esta, de... De limpieza de movidas. No sé si os tengo conmigo, chavales. Es posible que se haya perdido la conexión porque no veo... Hostias. ¡Quieto! ¡Hijo de puta! ¡Qué duro, ¿no? ¡Fuck! ¡Quieto ahí! ¡Joder, muérete, hombre! ¿Ya? Vale. Entiendo más o menos lo de la recarga rápida. Digamos que... Si tú recargas rápido y tiras el otro cargador vacío al suelo... Es en una situación en la que te veas jodido. En ese caso, tendrás que pensar si quieres recuperarlo o si no. Me imagino. Vale. Y... ¿No había cogido yo antes un cargador para la metralleta? A ver cómo es. No, mola. Está bien. La típica MP5. Vale. Vamos a ver. Creo que estaba... Joder, tronco. ¿En serio? Si yo hago así, recargo? No recarga. No tengo más balas. Tócate el ciruelo. Vale, vale. Me he hecho un traguito. Vamos a ver. Encuentra la manera de entrar en el laboratorio. En el laboratorio. Allí... No, allí es donde he venido. En el laboratorio. ¿Qué laboratorio? ¡Ah! Por aquí. Joder, cuántos cabrones, macho. Lo que voy a hacer es traerlos para acá. Para que pueda irme. Sin que me toquen los huevos, ¿sabes? Venga, ven. ¿Eres tontito? ¿O qué te pasa? Vamos, vamos. Ven. Ven, hombre. Ven. Qué tímido eres, ¿no? Hasta luego. Hostias, hay unos cuantos, ¿eh? No me hagáis el rodeo, ¿eh? No me hagáis el rodeo. Por favor, os lo pido. Hostia, ese corre. Ese corre, el cabrón. Mírale, mírale. Mírale. Vámonos por aquí. No sé si habrá cositas por aquí. Voy a hacer así una pasada rápida. Porque es que si no... Hay cosas ahí, pero... Yo sé, me... Dame, dame munición. Que está la cosa... ¡Hala, hala! Ahora corre ella. ¿Qué hija de...? Ahí va, que hay otro aquí. Estoy ciego, no lo he visto. Venga, venga. ¡Vámonos! ¡Hijo de puta! Lo raro es que no tenga granadas... Ni nada por el estilo. ¡Hostias! Voy a llevármelo lejos. Muy lejos. Lo voy a llevar lejos... Y a ver si se queda ahí... Con un poco de suerte. Yo qué sé. ¿Viene? No viene el cabrón. Vale, vale. Están viniendo, están viniendo. Es que no quiero gastar balas, macho. Ahora os repaso por aquí... Y os dan por el culín. Venga. Chavales. Este tiene cosas también. Dámelas. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Uf! Vale. Estamos aquí en una zona nueva. No hay peligro de momento. Vamos a abrir. Vale. La muestra que tengo que recuperar está dentro de la cámara. Yo ahora mismo necesito municiones. ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! El guiño no podría ser más épico. Es un guiño a Mr. Raccoon. Claramente. Efectivamente. ¡Ay, la madre que los recontrapario! Mira, se ve el reflejo. ¡Qué raro! Me sorprende eso. Hay juegos que no. Que se olvidan de ellos. Usted no ha visto nada, señor. ¿Por aquí puedo subir o algo? No. No, no, no. He pegado un tiro y este zombie debe estar gilipollas. Porque ni se ha enterado, macho. Bueno, zombies... Yo creo que son zombies. No lo sé. Igual es algún tipo de mutante. De... ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Creo que me lo voy a tener que cargar. Me parece. ¡Uy! ¡Eh, eh, eh! Vamos a respetarnos, ¿eh? Vamos a respetarnos. ¿Ha muerto? De lujo. Ahí me gusta. Que te mueras rápido. ¿Esto qué es? También es posible combinar ciertos objetos en la pestaña del inventario para crear otros nuevos y mejorados. Si combinas ingredientes básicos con los aditivos de Hexacore, podrás crear objetos que podrás usar en su menú de ranuras de acceso rápido. Si combinas FUR del mismo tipo, obtendrás una versión mucho más potente del original. Si combinas FUR diferente, obtendrás un objeto que contenga las propiedades fundamentales de los dos fluidos que usaste para crearlos. Vale. Pues vamos a ver. Hemos dicho que si cojo el este y lo combino con esto. ¡Ah, no! Puede usarse como base para crear estimulantes más potentes. ¿Y esto lo puedo combinar con algo? No. ¿Y esto? No. De momento no puedo combinar nada. Nos olvidamos. Otro papelito. ¿Y esto qué es? Bebida energética. ¿Bebida energética? ¿What? A ver. ¿Esta la puedo combinar? Ah, esta sí. ¡Ah! Me ha dado una cura. ¡Qué bueno! Está muy bien eso. O sea, es complicado. Es jodido. Porque tienes que estar ahí mucho con el menú y demás. Pero joder. Vamos a ver esto. A ver. Archivo encriptado. Código de archivo. HB 194. Servidor. Exacore. Biogenetics.com Vale. Muy bien. Pues... ¿Qué quieres que te diga? Nada por aquí. A ver. Aquí hay una puerta. Necesito un cable multifunción. ¡Eh! Que algunas puertas y armarios están cerrados con un sistema de seguridad. Pueden contener recursos extraños y valiosos. Es posible piratear un sistema con la función piratear del D y D. Para empezar necesitas un cable multifunción. Para piratear necesitas detener ambos cursores cuando estén dentro de los segmentos en movimiento. Cuando pares uno en la posición correcta, empezar una cuenta atrás. Si llega a cero, el intento habrá fracasado y el cable multifuncional se romperá. Es decir, son consumibles. Tócate el nabo. Y si fallo... No lo puedo... Claro. Es que este juego creo que tiene guardado automático. ¡Uf! ¡Uf! A ver si se me da bien. ¿Quieres empezar a piratear? Sí. Vale. ¡Ah! Es cogerle el rollo. Pirateado con éxito. ¿Y qué hay aquí dentro? Vamos a ver. Hay una puertecica que parece que no se abre. ¿Aquí qué tenemos? Munición del GK22, que es la pistola, creo. Aquí tenemos un libro. Archivo encriptado de biogenética Exacor. Código de archivo HB825. Exacor es biogenetis. Vale. A ver. Aquí hay más munición. Dame la punta hueca. Un chute de estos. Fluido mental. ¿Cómo que es fluido mental? ¿Qué película me está usted contando? ¿Puedo coger algún papel por aquí? ¿Alguna historia? No, no tiene pinta, no. Algo por aquí. Claro, para encontrar los coleccionables flipas. Eso va a estar jodido, eh. Vale. Joder. Creía que era un puzzle o algo. Nada por aquí. No hay nada más, parece. Han cogido bastantes cositas, coño. Vámonos. A ver un segundo. Al loro, si voy con el inventario petado ya. Una caja de cartón con balas de punta hueca. Se usan con la GK22, que es esta, efectivamente. GK22. Y esta es del fusil. Sí. Pues mira, vamos a combinar. Con el fusil primero. Entonces. Cogemos estas balas. Combinamos con la pistola. Uf, voy a tope, eh. Un potente estimulante mental de uso rápido. Puedo usarlo para mejorar mi percepción durante un tiempo. Ha sido fabricado por el gigante farmacéutico Kuro Nosu Enterprises. Pues muy bien. Si los puedo combinar. Sí, tiene pinta. Míralo. Una mezcla de una solución, los efectos del fluido de salud de uso rápido y el fluido de salud mental. Anda. Muy bien. Me voy a comer la barrita esta. ¿Qué esto ha hecho? ¿Qué ha hecho esto? Ah, mira, 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 mira. Me ha curado hasta el ciento y pico por ciento de 89 que tenía. Hostias. Vale. Ni tan mal. Hostia. Llevamos una hora y diez de directo ya. Chacho. Chacho, qué mieo. Vale, por ahí creo que es. Echar un último vistazo así, rápido. Mira ese bicho extraño. No sé lo que coño es eso. Esto no se abre, por supuesto. Faltaría más. Por ahí he venido. Y esto no hace nada. Esto tampoco tiene pinta. Vale. Nada. Nos vamos. Nos vamos por aquí. Cuidadín. Oh. What? A ver. Hijo de puta. Qué susto me ha dado, macho. Quita, coño. ¿Quieres morir? ¿Ya? ¿Y tú qué querías? ¿Engañarme? Vale. Lo bueno es que los disparos en la cabeza, digamos que son efectivos, al estilo películas y demás. Que le pegas un zarrascrazo en la cabeza y es muy posible que los mates, por lo que estoy viendo. Cargador de MG510. ¿Qué cojones es eso? ¿Es mi arma? Creo que sí, ¿no? Sí. Vale. Vamos a ver. Está a tope. Está a tope. Y esto alcanza 30 balas. Con lo cual, si yo gasto las balas de este arma, podría recargarle este cargador. Y aparte a este cargador, o al que cambie del arma, podría ponerle estas 14 balas. Vale. Le voy cogiendo más o menos el rollo. Luego también, si quiero, a ver, esto lo voy a combinar con unas pocas balas. Así está. Si quiero, puedo dejar preparado un cargador de estos con balas de punta hueca. Entonces, el caso es, ¿cómo coño sé yo qué cargador le va a meter en la siguiente carga? Eso me tiene un poco rayado, pero bueno. Vale. Vamos a coger esto. Caso archivado. Este diario perteneció a un investigador de EGID. Algunos de los datos están marcados con un círculo rojo. Un segundito, voy a echar un trago. Vale. 1992. Me da un escalofrío solo de pensarlo. Ahora que nuestros esfuerzos están centrados exclusivamente en Pollux, los extraordinarios resultados que han sido con Castor hace unos años parecen un simple juego de niños. Y pensar que no tendríamos este poder definitivo de no ser por las investigaciones del gobierno sobre los habitantes de la isla Norfall durante los años 70, cuando alguien dice que hay que hacer algunos sacrificios por el bien común, lleva toda la razón. De hecho, ¿quién habría dicho que las medusas expuestas a la fuga de sustancias químicas del navío hundido atacarían a los habitantes, causando pequeñas pero mortales epidemias que forzaron la intervención del gobierno y nos llevaron hasta donde estamos ahora? 1995. Por si la gran cantidad de Castor no fuese regalo suficiente, estas medusas fueron la quimera que hemos estado esperando y que nos guiará hasta un descubrimiento aún mayor. Con Pollux podremos crear por fin el soldado perfecto, fuerte, resistente y con capacidad de regeneración. Y pensar que la mayoría del trabajo duro lo hizo la madre naturaleza. Por alguna razón las medusas autóctonas, las cuales tienen una capacidad de regeneración increíble, habitaron el navío hundido donde estuvieron expuestas al agente químico. Desde ahí se reprodujeron generación tras generación, haciéndose más fuertes con cada mutación que alteraba su ADN y dando lugar a híbridos. Estudiamos nuevas formas de vida acuáticas aparentemente similares a la hidra cnidaria, no sé cómo se lee eso, pero más agresivas y mucho más peligrosas. Cuando llegue el momento utilizaremos nuestros estudios para crear un nuevo virus que pueda transformar soldados normales en sofisticadas máquinas de guerra. Pero mientras tanto todo lo que podemos hacer es esperar a que el gobierno cumpla su promesa para poder empezar a experimentar con humanos. 1997. Si he hecho la vista hacia atrás hace unos años, parece que ha pasado un siglo. A pesar de que Castor es el pináculo de la guerra bioquímica moderna, Polus también está en camino de lograrlo. La hidra cnidaria nos ha dado por fin a su primogénito. Claro que el proyecto completo ha costado años de trabajo, millones en financiamiento y un número inquietante de vidas inocentes. Pero cada vez estamos más cerca del final. Hemos hecho un descubrimiento crucial, uno de los que no pasa desapercibido, incluso sabiendo que necesitamos más tiempo. Eso es algo que el ejército y los oficiales del gobierno no están dispuestos a darnos. Han prometido el Polus a sus aliados y el Polus es lo que tendrán. Lo único que no hemos podido resolver es un problema que pone en peligro a todo el programa. El soldado perfecto que hemos creado es de todo menos perfecto. Hemos inyectado el virus en cientos de candidatos con grandes diferencias genéticas. Y aún así no nos hemos acercado a la solución. A ver, vale, no hay nadie escribiendo por ahí, no. El proceso de mutación de los sujetos contaminados por la administración directa de Polus parece ser casi inmediato en todos los casos. De hecho, en solo unos minutos el virus comienza a fortalecer a su anfitrión, pero sin apenas cambios externos. Tan solo dos o tres horas después de la infección, Polus es capaz de regenerar células y tejido, incrementando progresivamente la fuerza y la resistencia de su anfitrión. Este sería un logro extraordinario que haría que la medicina y la investigación militar avanzaran desmesuradamente en solo unos días, si no fuera por los graves efectos secundarios que han afectado a casi todos los sujetos durante la experimentación. Todas las mejoras físicas que aporta el virus Polus se someten a una sola inevitable necesidad. La asimilación de hormonas específicas que equilibran y regulan el cuerpo, las cuales se producen en el hipotálamo. Debido a la gran demanda del metabolismo acelerado de organismos mejorados, mientras grandes cantidades de estas hormonas sean asimiladas en dosis concentradas, el sujeto permanecerá lúcido y consciente y su fuerza, resistencia y capacidad de regeneración quedarán bajo control. Sin embargo, cuando hay una ausencia prolongada de estas hormonas, joder, tiene páginas esto, eh, aparecen los primeros signos de deterioro mental, causando lipotimias y destruyendo gradualmente toda forma de conciencia existente. Después de esto, y en la mayoría de los casos, el cuerpo padece cambios físicos impredecibles que llevan a una destrucción total. Lo que necesitamos es encontrar una solución en los meses que nos quedan de estudio, ya que el proyecto depende de un hilo. 1998, nos estamos quedando sin tiempo, hasta el punto de que la investigación está completamente fuera de control. Los agentes del gobierno visitan de manera regular el laboratorio y se llevan todos los datos y muestras que quieren de las investigaciones más importantes. Hemos estado trabajando, sin parar en los últimos meses, pero solo hemos conseguido solucionar el dilema de las hormonas que asola nuestra investigación, administrando grandes cantidades de hormonas sintéticas a los infectados con Pollux. El objetivo militar y estratégico de las armas químicas es mantener al anfiteo en un estado intermedio en el que sus habilidades físicas están mejoradas, pero estando lúcido y pudiendo seguir órdenes de manera consciente. La única manera de conseguir esto es forzando a los sujetos a inyectarse las hormonas por sí mismos. Claro que todo esto está inevitablemente ligado a una serie de cuestiones que no parecen importar al ejército. Me pregunto qué pasará cuando uno de estos sujetos se vuelva en contra de su creador intencionalmente o que no sea capaz de inyectarse las hormonas por sí mismo, entre otras muchas cosas que están limitadas en el campo de batalla. A no ser que los sujetos sufran daños por encima de su capacidad de generación, estos soldados potencialmente imparables podrían comenzar una matanza y nadie podría pararlos, al menos hasta que una ausencia de las hormonas necesarias cause su autodestrucción. Y eso no es una solución real, ya que durante una prueba, uno de los sujetos infectados con Pollux, que de alguna manera había mejorado su inteligencia, secuestró a uno de los investigadores en un laboratorio. Tras varias horas de negociaciones, el sujeto, obviamente con signo de deterioro mental, le abrió la cabeza al investigador y se comió su hipotálamo en un grotesco frenesí de gula que le aportó las hormonas que necesitaba. Esto extendió su esperanza de vida varias horas y le hizo recuperar parte de la inteligencia que había perdido durante el experimento. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué pasaría si el virus se utilizara de manera prolongada para inducir a mutaciones más desarrolladas? Prefiero no tener la respuesta a estas preguntas. Preguntas inquietantes que me persiguen en mis sueños. Pollux es un arma muy especial, pero me temo que no hay nadie que pueda utilizarla. A pesar de todos los años que he dedicado a este programa, por lo que a mí respecta, PLX 731 es oficialmente otro experimento sobre armas biológicas fallido. La razón de su fracaso ya hace en la incapacidad de producir las hormonas necesarias para mantener con vida y se dará a su anfitrión, incluso de manera artificial, pero parece ser que las altas esferas tienen sus propias ideas sobre este tema. Todo lo que podemos hacer es acotar la búsqueda y seguir haciendo lo que nos digan. Vaya tela con la charla, tronco. Es decir, si no he entendido mal, se le inyecta una movida a la gente para hacer supersoldados, pero pasa lo que suele pasar, que mutan y se transforman. Necesitan una dosis que en caso de que no se las administren ellos mismos, pues en fin, termina pasando. Otra nota. Asunto, mantenimiento y renovación de las habitaciones de contención. Estimado doctor Everett, a estas alturas probablemente ya estará harto de mis solicitudes, pero tengo que insistir en que el sistema de mantenimiento para controlar la temperatura de las habitaciones de contención se arregle de inmediato. Se supone que el sistema debe encender automáticamente el aire una vez que alcanza una temperatura específica. En lugar de eso, cada seis horas me veo obligado a enviar a alguien de mi equipo para que lo ajuste manualmente desde la terminal que está fuera de la habitación y regula el nivel de nitrógeno manualmente. Le pido por favor que envíe a un técnico a arreglar esta maldita máquina para evitar más inconvenientes y cumplir con su responsabilidad de gestión en relación a mantener el sistema. Aprecio sinceramente su ayuda. Doctor Jeremy Falk, investigador jefe de BL1 en laboratorios EGIDA e instalaciones de North Blue 2. Vale. Seguro que eso tiene logro o recompensas o coger todos los papelitos y demás. Seguro. Vale, nada por aquí. Vámonos. Lo raro es que este tío... Bueno, claro. No tiene cuchillo, pero tiene esto. Uy. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? Primero tengo que conseguir el Pollux. Ah, que vas a coger el Pollux. Vale. A ver. Atención. Sistema de enfriamiento N2 o recargado. Uso de una sola bombona de nitrógeno activado. ¿Quieres empezar el proceso de reajuste? Supongo que sí. Me acabo de quedar loquísimo. No entiendo. Uf. Esto es un puzzle jodido, ¿eh? Vamos a ver. Creo que debería leer otra vez la movida esa y enterarme bien de lo que ha dicho. A ver. Audio y tags files. A ver. A estas alturas ya no está nada. Pero tengo que existir. Se supone que el sistema debe hacer automáticamente el aire una vez al alcance una temperatura específica. En lugar de eso, cada seis horas me he obligado a enviar a alguien de mi equipo a que lo ajuste manualmente. Le pido por favor... Para evitar... Hostias, pero no... No pone nada de la temperatura que deba estar esto. Igual me deja alguna pista por ahí. Puede ser. N6-794. A ver. No sé esto como tiene que estar, la verdad. O sea, si tú quitas una barra de aquí, se añade ahí abajo. Aquí no puedes quitar. Y poner... Poner sí. Aquí sí la puedes quitar. Y aquí... No. Y ahora aquí tampoco me deja quitarla. Hostia, que rayada, ¿no? De puzle. Voy a echar un traguito. No entiendo esto. No lo entiendo. No lo entiendo. No entiendo una mierda. Esto es raro, ¿eh? Que se tienen que quedar todos a cero, puede ser. ¡Ah! Putada. Se tendrían que quedar a cero. Me imagino. Pero claro. ¿Cómo hago yo eso? Solo puedo ir a todos estos. Ahí se queda a diez. Y si yo pongo... Menos aquí... No. Aquí... No. Aquí más. No, 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 no. Quito de aquí... Sube a quince grados. ¿Y lo puedo quitar más? No. Y aquí tampoco. Esto es una paranoia, la verdad. Sumamos aquí. Quitamos esto. Es que no sé exactamente a qué temperatura tiene que estar esto. Y claro, es lo que me raya. A ver. Igual... Cámara uno, Aegis Laboratorio. Esos son cámaras. Cero uno. Anomalía temporal detectada. ¿Eh? No, no pone nada de la temperatura. O por lo menos yo no lo veo. Igual es que estoy muy... ¡Eh! La número dos tiene que estar a veinte putos grados. Claro, 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 claro. Ya decía yo. La número uno... Mira, me lo pone aquí. Estoy ciego. A menos quince. La uno a menos quince. Y la dos a veinte. Vamos a ver. La uno a veinte. O sea, a menos quince. Que es esta. Vale. A menos quince, hemos dicho. Y esta tiene que estar a veinte. Sí, pero claro. Para eso tengo que quitarle. ¿Cómo? A menos quince. ¿Qué? A menos quince grados, pero... No, 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 no. Y no puedo... No puedo... La uno tiene que estar a menos quince grados. Pero... A ver... Vale. Esa tiene que estar así. A la tres le vamos a quitar esto. Y se lo vamos a añadir a la dos. No. No, 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 no. Coño. ¿Y cómo hago para subirle otros veinte grados? Otros diez grados a esto. A ver un segundo. Voy a ir a ver las otras dos. A ver cuántos grados marcan. Porque igual estoy aquí complicándome y luego las otras... La cuatro tiene que estar a cero, exactamente. Y la tres... A cinco. Cuatro a cero, tres cinco. Vamos a ver. Cuatro a cero. La cuatro a cero y la tres a cinco. Esa está bien. Me falta la dos. Perfecto. Perfecto. Perfectísimo. Un traguito. Me lo he ganado. Vamos a ver. Hay que recuperar el Pollux. La movida esta. Hola. ¿Alguien por aquí? ¿Este quién es ahora? Uy. Es el que estaba ahí en la cámara. Ay, 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 ay. Hostia, qué peligro. Quita, coño. Uf. Qué cabronazo, chaval. Estará muerto, me imagino. Yo me aseguro. Vamos a ver. Recarga. Ojo, qué lento recarga, ajillo. Vale. Vamos a ver. Combinamos esto con esto. De puta madre. Vale, tengo un cargador con 27 balas y el que llevo que son 30. Y aquí recuperamos la muestra, supongo. Frasco de Pollux. Frasco de Pollux. 2731, sample secure. En route to 2nd helipad for extraction. ¿Te acuerdas? Buen trabajo, agente. Pero estoy miedo de tener algunas malas. El objetivo de esta operación ha sido updateado. Agente Krychek y West han desaparecido. Y hasta que se han encontrado, no podemos permitir que te leave el edificio. No me fío aquí de nadie. Vamos a ver. Hostia, qué susto me he dado. Baños de señoritas, de señoritos. No me deja entrar. Más que nada, porque hay veces que en los juegos te pone baños de señoras, tal. Y dices, bueno, vamos a ser respetuosos. Pero es que luego entras, hay municiones o armas o esos putos muertos. Adiós. Sácala. Mira, mira, se cree que no le veo. El canalla. Vénale, mírale. Ay, cerebro. Pum. Ala. Ala, y otro aquí es cuando ya me da la risa. Hostia. Este pobre no ha comido. El chaval. ¿Esta puerta se abre? No. Me extrañaba, la verdad. ¿Qué tenemos por aquí? Nada. A ver, una taquilla. ¿Te imaginas? Está cerrada. Coño, otra jeringa. Tráela. Eh, ¿qué me marca aquí? Me marca algo. ¿Qué coño me marcaba aquí? Eh, míralo. Me marca algo ahí. ¿Qué cojones? ¿Y esto cómo se abre? Esto igual es una gilipolle, ¿vale? Pero tengo que probarlo. Vale. No. No, no funciona así, no. Esta es automática. Venga, ábrete. ¿Qué coño? ¿Quién? Este es Agente Crane. No hay un identified subject. Hostile. Protective has my clothing. He just shot at me. Creo que lo escuché. Proceda con extrema caution. Es armado y... Crane, ¿cúe tú me? Crane. ¿Quién? Vamos a ver. Otro traguito. Llevamos una hora y media de directo, chavalillos. No voy a tardar mucho en... En acabar. A ver si me hago por lo menos el capítulo este. Y... Y lo dejamos para otra vez. Si os ha molado y demás. Ahora que sé... Que sé... Hostia. Que sé ponerlo mejor. Pues... Ya para el próximo directo puedo hacerlo bien desde el principio. Quiero decir. En el capítulo 2 ya empezaremos más... Más directos. Vamos a ver. Me he dejado la taquilla. Me he dejado la taquilla de abajo sin abrir. Lo cual la verdad que me raya. Coloca la muestra del virus en la caja de seguridad. No se ha molestado. ¡Dios! Tengo absolutamente que recuperar esos samples de alguna manera. Sandman, ¿te acuerdas? He encontrado el cuerpo de West. Parece que se ha disparado hasta la muerte. No sonido de la caja 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 de la caja. Tía. Se ha enfadado, chaval. A ver. West Audiolog. Que eso me imagino que tengo que ir aquí. Audios. Audios. Agente West. Agente West. Tengo que perder toda comunicación con el control de misión. Tengo... Tengo... Tengo que disparar por algún asesor de un asesor. Agente Krychek. Tengo que disparar a la caja de 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 la caja. No sé qué ha sucedido a él siguiendo el resultado y a la caja de 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 la caja. A la primera. Se supone que era difícil. Igual aquí hay una llavecita. Joder, el proyector. ¿Qué hace el proyector apuntando a la puerta, tronco? ¿Lo puedo apagar? A ver. Esto estaría muy bien hecho. Vamos a hacer la prueba. No. No se puede, no. ¿Esto qué es? Gotas mentales. Punta hueca. A ver. Esto lo voy a coger por aquí. Munición de MG510. Vale. Debería estar la llave por aquí, tronco. Quiero abrir esa taquilla. No me quedo tranquilo hasta que no vea lo que tiene. A ver cómo voy de municiones y demás. Vale. Tengo aquí 21 balas de punta hueca, 24 balas normales que las vamos a combinar así. Y esto vamos a combinarlas también con el cargador para tenerlo a tope. Ahí está. Joder. Oye, le coges el rollo y dices, coño, pues este sistema es realista realmente. Tienes que ir cargando cada cargador. En fin. ¿Qué dice el sistema de seguridad? Señora, no te levantes, eh. Vamos a ver. Vamos despacito. No tenemos prisa. No voy para atrás, que no me fío de la señora. Este me lo voy a cargar, porque mírale cómo viene. Mírale, mírale. Mírale. Está vivo el cabrón. Este es más duro. Vale. Ahí la llevas. Señora, ¿la puedo golpear? No. ¿Alguien se levanta por aquí? Hola. Uy. ¡Oh! ¡Hola! Y parece que iba a ser pequeña la cosa, ¿sabes? Vamos a ver. ¿Dónde está la llave de la taquilla? ¿Qué habrá ahí dentro? ¿Qué habrá ahí dentro? Es lo que me pregunto. ¿Qué coño habrá ahí dentro, macho? Y esto, si a mí se me ocurre pasar por ahí... ¿Quién ha hecho ese ruido? ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, que está ahí arriba el hijo de puta. Hostia, es que con los cascos hace un ruido que da un cague que flipas. Ah, que viene. Déjale, déjale que venga. Déjale que venga. ¡Uy! Te ha rozado el hombro, macho. ¿Dónde coño vas? ¡Hija de puta! ¡Cómo me la ha liado, chaval! ¡Vámonos, vámonos! Vale, ya le he cogido el rollo a eso. ¡Hijos de puta que son, macho. ¡Hijos de puta que son, macho! Vamos a ver. Este cargador lo combinamos con estas balitas. Así, muy bien. Y ya está. ¿Y esto qué es? Lo de las gotas mentales. Un tipo de droga que mejora las capacidades mentales. ¿Qué dice? ¿Estás vacilando? Este frasco contiene un potente estimulante de acción rápida. Puedo utilizarlo para recuperar una cantidad moderada de energía. ¿Ha sido fabricado? Vale. ¿Lo puedo combinar con el otro? No. Ya no me deja. Solo puedes combinar dos. Por lo que veo. Esto estaba cerrado. Vale. Hay un ascensor allí también. Joder, es que hay bastantes sitios. Seguro que pasas por aquí en medio, salta la alarma y la... Vamos, la cagas, pero bien. Pero bien cagada. Sí, señor. Algo por aquí, por allí. No tiene pinta. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Cuidado, eh. Cuidado. No me fío de nadie. ¡Uy, qué susto! Hijo de puta. Corre, abre. Abre. Sal cagando, hostias. ¿Puede abrir la puerta? ¿O no puede? Igual son retárdidos y no pueden abrir la puerta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Siendo testigo de eso? Se ha quedado pilladísimo en la puerta. Ahora, ahora, ahora. Bueno, no sé yo qué decir. Voy a necesitar un cargador entero para este pavo. Para el señor bugueado. Ahora. Quizá para estos que parecen más duros sería mejor... ...las de punta hueca. Sí. ¡Uf! Me he quedado... Tengo ahora mismo 31 balas de pistola. Más las 21 de punta hueca. Pues nada. En caso de qué tal... ...me equipo las de punta hueca. Voy a tomar por culo. A ver. Estaba aquí escondido, el canalla. Ok. Munición de MG510, vale. Un papelito. Archivo encriptado de biogenética, hexacore, hb700... Esto es que no sé lo que es. Igual hay que meterse realmente en esa página web. Para ver... Para ver qué coño es eso. No sé. Sí. Ahora estoy yo para hacer mates ahora. ¿Solo había eso? ¿Un papelito? Pues nada. Pues vámonos. Vámonos. No sé de quién fiarme, la verdad. ¿Se te ve el pito? ¡Ja, ja! Han puesto una flor ahí. Qué bueno. ¡Eh! Un retrato del dios griego Ares. Se dice que su belleza era equiparable a su sed de violencia. O un debe. ¡Eh! ¿Qué torno? ¿Quién? ¿Quién? Tú. Ven. ¡Hala! Muerto. Qué hostia se ha pegado, chaval. Cómo ha caído a plomo para atrás. Un retrato del dios griego Ephaestus. Vivía en un volcán y era el dios de los herreros. Muy bien. Aquí hay unas estatuillas y demás. Un retrato del dios griego Cronos. Es el padre de Zeus. Devoró a sus hijos por miedo a que le usurparan el poder. Esta imagen me suena a un huevo. Sí, sí. De haberla visto en algún lado o algo. A ver. Un retrato del dios griego Apolo. Comodidad del sol. Alumbraba el futuro de la humanidad a través del arte, la poesía y la música. Muy bien. A ver. Vámonos. Un retrato del dios griego Poyux. Poyux. Uno de los dos dioscuros junto con su hermano gemelo Castor. Se dice que era inmortal y un gran boxeador. ¿Esto es un papel? Sí, efectivamente. Otra de estas. HB817. Joder. No entiendo eso, la verdad. Mira. Qué bueno. La bandera, tal y cual. No sé qué. Vale. Vámonos. Aquí va a haber alguien segurísimo. Tú te vas a levantar, ¿a qué sí? No me toco los huevos, ¿eh? El dios griego Castor. Uno de los dos dios oscuros junto con su hermano Pollux. Era protector de los marineros fatigados y un gran domador de caballos. ¡Hala! ¿Este se supone que es el senador o...? Pobre hombre, ha acabado bien. Un retrato del héroe griego Hasson en posesión del Golden Flese. Según la leyenda, tenía la habilidad de curar cualquier herida. Joder. ¡Ay! Castor y Pollux, de los posibles nombres, ninguno sería más apropiado que esto. De hecho, la evolución de descubrimiento que supone Pollux no había llegado a nada sin su hermano Castor. Quizá el arma química más peligrosa jamás creada. De hecho, no sabíamos prácticamente nada sobre él antes de que se completara el rescate de ese submarino japonés en los 70. Excepto que causaba daños irreversibles a los organismos que entraban en contacto directo con él. Dicho esto, todo este programa, el cual reescribirá la historia de las armas bioquímicas y elevará a los Estados Unidos incluso más en su supremo pedestal mundial, no llegó por casualidad. No, no fue por casualidad. Fue intervención divina lo que hizo que el navío que llevaba esa carga tóxica a nuestros predecesores nunca llegara a su destino. Y encallara desafortunadamente en las costas de las islas Norfall en el estado de Washington, donde permaneció oculto y olvidado durante tantos años. Puede que solo fuera suerte. Sin embargo, una de las especies de medusas autóctonas de la isla estuvo expuesta a pequeñas dosis que escapaba gradualmente del casco podrido, transformándolas de inmediato, haciéndolas evolucionar e infectando a algunos de los habitantes de las islas. Pero no fue hasta que la oscura crisis se cobró su primera víctima humana que nuestro gobierno decidió intervenir, y tropezando con la horrible verdad. De hecho, la estúpida incompetencia de la tripulación es la única razón por la que estamos hoy aquí. Lo gracioso de este pequeño escape es que un plan de venganza potencial... Espera, que me he leído. O sea, me he perdido. A ver. Potencialmente cataclísmico y mal ejecutado por parte de una nación extranjera derrotada ha resultado ser golpe de suerte para nosotros. Parte 2. 1973 fue el año en el que los laboratorios EGIDA se construyeron la isla denominada Norblu Chu, para extraer de manera segura el gas líquido descubierto por el submarino japonés y darle un nuevo propósito. Aún recuerdo su operación salvaje y las obras de construcción, a medida que la compañía me daba vía libre con la mayoría de lecciones arquitectónicas y de diseño. Podíamos salvar a parte del casco de su tumba acuática para después construir el búnker de cemento que lo alberga ahora. Fue un trabajo de ingeniería imposible, pero las instalaciones que tenemos hoy día han hecho que valiese la pena. Los niveles inferiores de las instalaciones Norblu Chu, los más secretos, contienen el submarino y las habitaciones de experimentación más importantes. En otros niveles se encuentra la plataforma de observación, el área de carga para el envío de materiales delicados, algunos laboratorios adicionales y un área de almacenamiento. Por otra parte, los niveles superiores, accesibles para los empleados normales, incluyen un espacio con oficinas, una sala de conferencias, una moderna habitación de servidores e instalaciones básicas. La mayoría de los que trabajan aquí no tienen ni idea de lo que se oculta debajo, ignoran el hecho de que caminan alrededor de un monumento donde la historia se escribe día a día. Pensándolo bien, no creo que nadie sepa realmente lo que pasa aquí abajo. Parte 3. Incluso con su método de dispersión sorprendentemente simple, Castor podría ser el arma definitiva para ataques químicos a gran escala. El gas CSR03 se comprime a temperaturas muy altas en tanques reforzados especiales que se cargan en una aeronave. Cuando la aeronave alcanza su objetivo, se lanzan una o varias bombonas de Castor. Una vez que alcanza la superficie, el mecanismo de liberación se activa y tres pétalos protectores se abren, dejando expuesta la bombona interior. En este punto, el CSR03 se libera a temperaturas muy altas, lo que convierte el líquido presurizado en gas, haciéndolo extremadamente volátil. Aquí es cuando Castor muestra sus características una. El gas se expande rápidamente como una potente llama y se alimenta el oxígeno de las áreas que lo rodean, creando una especie de atmósfera cerrada que hace imposible la supervivencia para cualquier organismo. Gradualmente irá perdiendo efectividad y se desmaterializará. Sin dejar rastros, si una gran cantidad se propagase sobre una ubicación con gran población, podría afectar a cientos de miles de personas en segundos, consumiendo de manera instantánea una población entera. Un ejército extranjero o un grupo de mercenarios desagradables y prescindibles enviado a una zona de conflicto. El resto del diario es ilegible. Vaya charlitas le ponen, ¿eh? Hostia, hay que leer. ¡Mira! No puede ser. No, no, no puede ser. No me lo puedo creer. Es una antigua máquina de escribir muy elegante. Venga ya. Venga ya. Está plagado de guiños al residen, macho. Míralo. ¡Qué bueno! Vamos a ver. Arrojará luz sobre la oscuridad y no habrá tormenta de la que no pueda salvarte. Salvarte. Hostias. Tiene que ver con los cuadros, seguro. Arrojará luz sobre la oscuridad y no habrá tormenta de la que no pueda salvarte. A ver. Eso con qué cuadro me lo ha dicho, ahora que lo pienso. A ver. A ver. Arrojará luz sobre la oscuridad. No, este no, desde luego. Era... Quería matar a todo el mundo. Apolo, quizás. Alumbraba el futuro de la humanidad a través del arte, no sé. Apolo. Efaestus. Ares. Apolo. Pues puede ser. Que habrá que escribirlo allí. Tendré que escribir Apolo, puede ser. Apolo. No sé si hay pez. O sí, mira. A. Po. Ehm. Hostia. ¿Hay Ls? Ehm. 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 Apolo. No. No. O es que igual no lo he escrito bien. What? Esto no sé cómo va, la verdad. A ver. A. Po. Si es que no hay Ls. Ehm. Sale ahí como una movida. Pero es que no la veo bien. Se ven ahí unos números. No sé si tienen algo que ver. Uf. Igual en la notita esta que he cogido puede ser que. Me he dejado una. No sé dónde. No, esto no. Aquí no pone nada, desde luego. A ver. A ver. Nada, nada. No pone nada. No pone nada. Igual. Igual la contraseña de esto estaba en otro lado. Porque si recordáis. Me dejé un ascensor sin mirar. Mmm. Aunque yo creo que no creo que esté tan rebuscado. Pero. Hostia. Estaba vivo el cabrón. Se tenía pensado levantar. Pues va a ser que no. Doctor. J. Wey. No sé qué. ¿Dónde estará la solución al puto puzzle este? Arrojará luz sobre la oscuridad. Y no habrá tormenta de la que no pueda salvarte. Luz sobre la oscuridad. Es que el que más encaja es Apolo, macho. El que más encaja es Apolo. Mmm. A ver. Igual me deja algún cuadro por ahí. Puede ser. Por aquí no. Este no. El Poyux este. Es que no hay L. Y a lo mejor. Uf. Es que es jodido, eh. Era protector de los alieneros fatigados. Y un gran domador de caballos. Y este. Hasón. Golden Fletch. Golden Fletch. Si no hay L. Si es que no hay L. Es que no. Es que no. Jotas para poner Hasón tampoco. Creo. Yo no la veo, por lo menos. Hay X. E. P. Uf. Qué publecito cojonudo, eh. Tampoco quiero estar aquí 20.000 años. Buscándolo y aburriendo, ¿sabes? Y además cuando no va el chat. Porque es que no sé qué le pasa al chat. Que no va. Eso. O que estáis muy a gusto viéndolo. Y no queréis ni hablar. Cago en Dios. ¿Qué ha sido eso? Qué susto me ha dado, macho. Bueno, a ver. Tengo que encontrar esa muestra de Pollux. O sea que por el ascensor no es todavía, ¿verdad? Habré dejado algo por aquí. O qué sé yo. O por aquí. No, esto no se abría, claro. Señor. Dame la pistola. A ver. No, es que aquí no creo que esté, macho. Uy, qué rayada de puble. A ver. ¿Esto qué es? Un cuadro muy extraño. La verdad. Otro cuadro extraño. Aquí ha hecho un sonido muy raro. No hay más papelitos por aquí. Ni nada. No sé. Igual es la tontería más tonta del mundo. Pero hasta que lo averigüas, flipas. Voy a meterme aquí con dos cojones. Uf. No ha sonado nada. No ha sonado nada. Qué bien. ¿Alguno de estos tiene un papel o algo? Puede ser. El truco está en los puñeteros cuadros. Sí. Porque la estatuilla esta no tiene nada por aquí pegado. En plan información o algo. A ver. Y estas pequeñitas... Tampoco tienen pinta de tener nada. Eh. Joder. ¡Coño! Lo he encontrado de chorra. Te lo juro. Claro. Igual es mucha imaginación, ¿no? ¡Eh! Devuélveme eso. ¡Eh! Que me dejo aquí esto. ¡Buah! Y esto a mí que me soluciona. ¡Coño! No me soluciona nada. A no ser... A no ser... La madre que los parió, de verdad. A ver. A ver. Lo de al lado de la A es una S. Esto. ¿Y la U? ¿Dónde se ubica la U? A ver. A ver. Un segundo. La U está... Cuarta empezando por arriba a la derecha. O sea, esa Y sería una U. A ver si hay que poner Zeus o algo de eso. ¿Qué pasa si hay que poner Zeus o algo de la A es una S. Joder. A ver. La C es la tercera empezando por abajo a la izquierda. Voy a poner Castor, por ejemplo. O sea, esta X es una C realmente. Se supone. Hostia, ¿y la R cuál era? A ver. La R es la cuarta. Al lado de la E. ¡Anda! Lo he adivinado y todo. Tócate el nabo. Sin importar el daño, nunca terminará su viaje. Ah, vale. Es un teclado normal. Joder. Es que claro. Yo he visto tanta letra estaña. Y te tienes que guiar con la maquinita para saber qué letra es cuál. Vale. Hemos dicho. Sin importar el daño, nunca terminará su viaje. ¿Cronos? ¿Puede ser? A ver. La H. ¿Cuál es? La H es... Tres. Vale. La sexta en el medio. Ah, bueno. Si la pone. Joder. Cronos. Nope. Puede ser Apolo. No. Que la P está por aquí. Bueno, que esto no es una P realmente. Esto es una R. Amigo. La P está arriba a la derecha del todo. Hostia. ¿Y la L? ¿Cuál era la L? Ahora no me acuerdo. Vale. Apolo. Vale. Vamos a ver. No me acuerdo dónde me quedé tampoco, ¿eh? No. No es Apolo. Sin importar el daño, nunca terminará su viaje. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? El Pollux este. El Pollux. Pollux. Pollux bonus. Pollux. Vale. De lujo. Sí que era él, sí. Largo y peligroso fue el viaje de los Argonautas para llegar a poseerlo. Hostia. Ese es este, creo. El de Hasson. El Golden Flece. Flece con dos E's, vale. A ver. Hostia, este me va a costar, ¿eh? Golden Flece. Uf. A ver. A, S, D, F, G. Gol. Gol. Den. Claro, espacio no hay. Tengo que escribirlo... Eh... F, L, E, E, C. Bien. Bien. Muy bien Recupero una muestra del virus O sea, ahora tengo que ¿Hacer qué? No lo sé No lo sé Creo que ahora puedo abrir otras puertas No iba a llamar encaminado con lo de los cuadros ¡No! ¡Coge el cargador! ¡Coño! Y ahora... Vamos a ver Vale Me lo está indicando ¡Muérete, coño! ¡Que te mueras! El loro, qué duro El jamborrillo este A ver, vamos a recargar Vale, aquí no he estado Cuidado, eh Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Esta señora no me fío yo de ella Vamos Anda Y no le hago nada Y este señor tampoco me fío de él El Resident Evil 0 El Resident Evil 0, tío, que me has comentado Me lo he pasado hace poco Es un Resident que a mí no me cuesta mucho Sí que es verdad Que se te puede hacer pesado El tema de estar soltando objetos Más o menos pensar dónde los sueltas Para luego no tener que dar mucha vuelta Sí que puede ser un poco más rollo eso Pero ese juego a mí no me ha costado mucho Lo que sí cuesta es el modo de las babosas El Lich Hunter Eso es... ¡Buah! Eso una vez me cogí 98 Exactamente 98 Me faltaba una Y cuando me fui a recorrer la mansión Para ver si las podía conseguir otra vez Volvían a salir enemigos, tío Y ahí se quedó ¡Eh! Mi cargador La costumbre, tío La costumbre La costumbre, macho Y ahí se quedó, ya te digo Cuando me fui a recorrer la mansión Para ver si daba con la... Esta que me faltaba A tomar por culo Se fue El inventario está lleno No, no me jodas A ver ¡Uf! ¿Qué hago? Voy a tomar uno de estos Aunque aquí está lo de... Aquí está lo de que te puedes... ¿Cómo es? Que puedes tomar una... Una sobredosis Muestra de Pollux recuperada Y ahora me va a salir aquí... Ciento y la madre, ¿no? Supongo Sigo pensando dónde estará la llave Para esa taquilla, macho Sigo pensándolo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso ahí, eh? Over Over Muy bien Es decir, a donde la taquilla esta Ya no puedo volver, ¿no? Vale, de lujo Pues ahí me he dejado algo, a saber el qué Además Que me cuesta hacerlo todo a cuchillo Me dan miedo terrible a las arañas, sobre todo a la Black Trigger De mierda, que asquerosa es Yo no la he matado De hecho con el cuchillo He matado Cinco enemigos Contando un par de jefes Si no me equivoco, cinco o seis enemigos Contando Pues Dos o tres jefes que son obligatorios ¿Sabes? Con el cuchillo realmente Tienes que centrarte en lo justo Matar lo justo Un vídeo, coño Qué raro Mira a Hunk, es que se parece a Hunk Macho, me recuerdo un montón Hey you Drop your gun and let me see your Oh you Right now Sorry I thought you were one of those dead, melted things that killed the others Yeah well, I ain't You almost got shot in the head Whoever you are You know, I'm no threat to you My name's John It's John Faye I work for Aegis In the information Science department Well, mostly In the server room I've been hiding down there For hours Since all hell broke loose All communications are down And I didn't think anyone would risk their lives to actually save us What the hell happened to this place? I'm not sure exactly But I don't think it was accidental How do you mean? Well, I can access anything via the server The security system Surveyors, cameras And naturally The personnel Files of all the Aegis employees I've been trying to reconstruct Exactly what went wrong And actually You'd be amazed at what somebody can achieve down here in just a few hours Anyway I think it's safe to say That one of our own Stole some research And covered the hole up As an accident Obscurring all evidence Of their damnable theft Huh You don't say I'm gonna need that fancy ID card of yours To access the server Well, why? Why do you want to access the server? I thought you were actually here to rescue us Technically, those were your words Not mine Sorry, bud Orders are orders What about the others? All the survivors in the building You're not gonna let us die here No, you're right I guess I can't I mean, especially you Oh, what the heck I'll lend a hand Hostias No se lo piensa, eh No le tiembla la mano ni un poquito, vamos Ni un poquito le tiembla la mano ¿Esto qué es? Espérate Esto para leerlo Es que me estoy quedando ciego ya Buenas tardes ¿Qué ha dado luz verde para recuperar los que discutimos antes? Y si le doy, no pasa nada Eh, maldición ¿Dónde has estado? He estado esperando la confirmación durante dos días Estaba a punto de cancelarlo Debemos ser muy cuidadosos para asegurar el éxito de la misión Tú eres solo una parte de una estrategia mucho más grande Escucha, ha sucedido algo inesperado Un general de alto rango del ejército va a llegar en una semana Así que incrementarán el nivel de seguridad Necesito más tiempo No tienes más tiempo No podemos permitirnos otro retraso Se han tomado las medidas necesarias para situaciones como esta Procede según lo previsto Me juego la vida con esto Una sentencia de por vida es incondicional Y eso si no me condenan a muerte El castigo por traición es un sitio como este de todos menos convencional Necesito más garantías Lo que tanto esperaba No puedo entrar en detalles Pero confía en mí Créeme cuando te digo que nuestras vidas van a mejorar Al fin puedo dejar atrás este lugar Y ir donde tu corazón desee Hay que vivir el presente, ¿verdad? Claro que el riesgo es enorme Pero no te preocupes por mí Sé exactamente lo que tengo que hacer Volveré a contactar contigo Tan pronto como sea posible Siempre te querré Tu J O sea El señor muerto Básicamente Y ya está No hay nada más aquí Solo los mails Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos esa movida Esto Que este tío se va a levantar o algo Ya lo verás Y si no al tiempo Cuanto le dé al ordenador ese Estoy seguro ¿Algo más? No parece Vale Pues nada Esto es una llave inglesa La purificación ha empezado Eh Que me dejo este papelito Joder Warned Hostias Uf Hay que irse Hay que ir para esta No me fío Ya sabemos lo que pasa Cuando Cuando en algún juego Eh Quizá os traiga algún capítulo Vamos Algún directillo Del primer Resident Remake Haciendo alguna cosa Que me haya dejado Y demás Porque lo quiero platinar A ver Que aguante ¿Cómo que aguante? No Atrás Satanás Apártate de mi Hijo de puta Esto es como Quita coño Sal cagando hostias Oh 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 Socorro Por aquí me puedo meter Dime que sí No 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 puedo No puedo Quita 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 A ver Vamos a recargar He tirado el cargador ¿Verdad? Vale Me he cargado al chungo Me he cargado al chungo Necesito recuperar Mi puto cargador Quita Coño Devuelve el cargador Uff 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 A ver Vamos a cambiar A la pistolita Oh Socorro Vale Uno menos Espérate que todavía me matan ¿Sabes? A ver Necesito curarme Urgentemente Fuuuck Corre Corre Coge esto Ahí Muy bien Si me gusta Rápido Otro Por menos Oh Sal de aquí Joder Fuck No tengo balas Necesito recargar Rápido Rápido Eh Hija de puta Quita Coño Espérate que este está vivo A ver Señor Muere Muere Ala Hostia Chaval Se ha liado en un momento Vamos a combinar Estas con la pistola Ahora vamos a combinar Estas Que son Las anti Vamos Las de punta hueca Eh Vamos a cargar Este cargador Aquí Y Creo que ya Y a ver si puedo meterme Por donde han salido ellos A ver si hay algo Será mejor No ir por ahí Por ahora ¿Cómo por ahora? Si no hay nadie ya Están todos muertos Pues nada Parece que va a haber que irse por aquí Ah Llevaba abierta un rato Pues muy bien Yo me los he cargado a todos Capítulo 2 Aquí lo vamos a dejar Chavales En cuanto empiece En cuanto empiece San actual Roger Your last HQ Commencing final Approach Procedures To base Any sign of the others Over Negative San man actual Epsilon Isconel With their MIA Special unit Special unit Is being deployed To secure The site And evacuate Survivors As soon as possible Over Now Creo que We should have Waited After all Not a chance There's no way The carriers Would have Restored that storm For a moment Longer Besides I didn't come All this way To fail Fail Right 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 You know For a second There I forgot How you do Things Major You Sit there All lady Like to keep That immaculate Uniform Or spick and span While real Soldiers Go into battle Too bad It has to be At the expense Of real men With bona fide Families Yeah Fucking Crimson Skulls Man You're all The fucking Same I can see Why you chose This boy To be your Sidekick You both Got a lot Common For starters Just think About it You're both Cowardly Little Bitches That leave Comrades To die Why didn't you Just say To me You better Watch your Fucking mouth Knock it off You two Absalon Or no Absalon Our Order Stand He's right You squawk Way too Much Listen carefully Diddy Because I won't Repeat this Again I know what it's Like to lose Somebody And not be able To talk God damn Thing about it But you can't Go on Blaming Yourself You made a Judgment call On that Plane I know I know I know But sometimes you just got to move forward Déjame ir y enfocarse en el momento presente. Estas cortas esa tormenta con tus manos. Tienes manos de oro, chico. Estoy impresionado. Y ahora que tus peces están más o menos curadas, estoy seguro que te vuelves a volar solo cualquier día. ¡No! ¡Hey Major! ¿Tienes que perderte el pago ahora que estamos tan cerca de la base? ¡Gracias! ¡Raven, toma los controles! Voy a ver y asegurarse de que los aportes están seguros. Esa tormenta realmente les empujó al limite. ¡Sí, señor! ¡Por Dios, chico! Tu teléfono dice que eres el real. Tuve un SR-91 desde el programa de Aurora hasta el Hyper-Sonic Mach 6. Eso es mucho más... que la mayoría de los pilotos pueden decir. Por todas las autoridades, deberías ser capaz de volar este toy con tus ojos cerrados. ¿Sabes? Te empujo para que te acompañe a los Skulls. Incluso después de lo que sucedió a Dryden. El único lugar que quiero ver que te falle, es en la mat, después de nuestras bautas. Ok. Ahora, fócusa, y mantenga el espíritu en el cielo. ¡Tienes lo, Major! No te voy a dejar. Espíritu. Espíritu. ¿Qué? Espíritu. ¿Y este, mock screen? Que tranquilo está ahí. Ah, es vigilante en una torre. Algo le pasa, verás. Seguro. Ah, no. No, 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 no. 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 la descripción el enlace que os lleva directamente a mi canal de twitch poca cosa más que deciros chavalillos cuidados en la carretera como digo siempre y hasta otro vídeo de chavales de escuditas